Es una fecha importantísima para la Cruz Roja Internacional, en donde estamos celebrando el natalicio de nuestro fundador Henry Luna. Cruz Roja en todo el mundo realiza una labor humanitaria. Nosotros tenemos siete principios fundamentales que dirigen nuestro actual, humanidad, imparcialidad, neutralidad. Son siete los principios. No podemos tener color político, ni abandonarnos con religiones. Solo ayudar.